Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, 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 hola Está presente el día de hoy mi amigo Ricardo Malmá, está presente mi amiga Valeria Benítez y está presente mi amigo Benjamín Saucedo. Muy bien, chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar el curso de áreas integradas, chicos. Bienvenidos a nuestra clase. Vamos a guardar las cositas porque vamos a comenzar a jugar. Vamos a jugar el día de hoy. ¿Saben a qué vamos a jugar? Vamos a adivinar los sonidos. ¡Ah, no! Chicos, primero vamos a ver un video. Ya, vamos a ver primero un video, a ver de qué se trata. Ya, vamos a ver un video y luego vamos a adivinar sonidos, ¿ya? Vamos a ver ahí un videíto que Emil usó la película de Tarzán. Vamos ahora a adivinar sonidos, ¿ya, chicos? Vamos a estar atentos para poder adivinar los sonidos. ¿Cuál será el sonido? A ver, vamos a verlo de nuevo. ¡León, león, 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 león. ¡Qué, qué, 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 Es de un gorila. Es un gorila. Ah, era. ¿Qué? ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¿Qué? ¿Qué pasó? Un gorila. ¿Qué? ¡Serpiente! ¡Serpiente! Es una serpiente. Sí, es una serpiente. Mira, mira, mira. Es una serpiente. Es una serpiente. A ver, silencio. ¿Brillo? Son ranitas. Son ranitas. Son ranitas. Es una dana. ¿Qué será ese sonido? A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un loro! ¡Un loro! Mira, mira, mira Es un loro Pero un loro ¿Es el mar? A ver, vamos a ver ¡Es un cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Es un cocodrilo! ¡Alguiense! A ver ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! A ver, ¿cuál será ese? A ver, ¿quién es ese? ¡Es un mono! ¡Un mono! ¡Es un video más raro! ¡Ocho! 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 ¡Es un leopardo! ¡Un leopardo, mis! ¡Un leopardo! ¡El que ha estado peleando! ¡En verdad es un leopardo, mis! ¡Muy bien! ¡Este ha estado peleando su leopardo! ¡Este fue un leopardo! ¡No ha sido libre, mis! ¡Porque el leopardo tiene rayas! ¡No ha sido libre! ¡No ha sido libre! ¡Huele a ser libre! ¡Este ha estado peleando su leopardo! ¡Muy bien! ¡Este tengo! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Hemos escuchado los sonidos de los animales! ¿Verdad? ¡Entonces vamos a seguir trabajando! ¿Qué sonidos de animales hemos trabajado? A ver, ¿qué hemos visto? Hemos escuchado el sonido del gorila, el sonido de la serpiente, ¿verdad? El sonido del loro, ¿qué más? El sonido del mono, del... ¡Veo algo amarillo, amarillo, amarillo! ¿Verdad? Esos animalitos, ¿qué tipo de animalitos serán? ¿En dónde vivirán esos animalitos que hemos visto nosotros? ¡Ahora veo algo medio marrón! ¿En dónde viven esos animalitos? ¡En la serpa! Son animales... ¡Salvajes! Son animales salvajes. ¿Y por qué serán animales salvajes, chicos? ¿Por qué serán animales salvajes? ¡Porque comen carne! ¡Ah! ¡Porque comen carne! Son salvajes, ¿saben por qué? Porque ellos no pueden vivir cerca de las personas, no pueden vivir cerca de las casas, porque estos animalitos pueden hacer mucho daño a las personas, por eso son salvajes. Ellos no pueden socializar con personas, chicos, porque esos animalitos pueden atacarnos. Un animal salvaje, ¿podrán vivir en mi casa? Sí, el elefante puede ir a vivir a mi casa. ¿Puede ir a mi casa? ¡No, un chiste muy grande! ¿Verdad? Es muy grande y nunca veía por la puerta, así que se tendría que... ¡Puedo vivir el lodo en esta casa! ¿El león podrá vivir en la granja? ¡No, porque el león se puede vivir en el lodo! ¡Y el conejo puede vivir! ¡Y una ardilla puede vivir! ¡Y un gato puede vivir! ¡No puede vivir el lodo en la granja! ¡Porque el león es un lodo! ¡El oso no puede vivir! ¡Es un animal salvaje! ¡El minoceronte puede vivir! ¡El minoceronte podrá vivir en nuestra casa tampoco! ¡Son animales salvajes! ¡Animales que no están acostumbrados a vivir con personas! ¡Esos animales no están acostumbrados a estar cerca de la ciudad! ¡Son animales que nos pueden hacer mucho daño! ¡Por eso son salvajes! ¡Ellos viven muy, pero muy alejados de la ciudad! ¡Viven en la jungla, ¿verdad? ¡Sí! ¡Renos de santa! ¡Renos de santa! ¡Verdad, chicos! ¡Pueden vivir, chicos! ¡Muy alejados de nosotros! ¡No pueden estar cerca porque nos pueden hacer mucho daño! ¡Por eso son salvajes! ¡Ellos no pueden vivir cerca de personas o cerca de casas, ¿verdad? ¡Porque nos pueden atacar! ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque serán malos? No, chicos, porque ya eso es su manera de vivir, es su instinto, chicos. ¡Ellos no pueden vivir con nosotros! ¿Verdad? ¡No pueden vivir con nosotros! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos atacan a las personas, por eso no podemos tener monas ni gorilas ni gorilas ni gorilas ni gorilas ni gorilas ni gorilas. ¡Ellos no son carnívoros! ¡No, también, mírenme! Algunos comen carne. ¡Como el león! Otros comen hierba. Son herbívoros. Son carnívoros. ¿Verdad? Y el rey de la selva, el reón. ¿El rey de la selva quién es? ¡El león! ¡El león! Por eso es que estos animalitos no pueden vivir aquí en nosotros, cerca de nosotros. ¡El tigre también! ¿Verdad? Ahí tenemos el elefante, el tigre, el jaguar. ¡La otra muquita! El león, la jirafa. Chicos, ahí tenemos también al rinoceronte. ¡Verdad! ¡Los koalas! ¡Koalas! ¡Koalas! El koalas, chicos, son animalitos que tienen que vivir en la selva, no en nuestra casa, no como nuestras mascotas. ¡Pero ellos son pequeñitos! ¡Pero ellos son pequeñitos! No pequeños, pero ellos están acostumbrados a vivir en los árboles. En mi casa él no puede vivir porque se va a sentir triste. ¡Pero si tenemos un jardín, voy a vivir en un árbol! No, porque necesita de más amigos. ¿Tú no necesitas de mamá para que estés ahí en casita y compañía de tu familia? Por eso ellos se ponen tristes. Porque si yo lo crío como mascota, va a estar muy triste. Ellos necesitan ver a sus amigos, los animales. Necesitan estar con su familia en los árboles. Oye, si tú no tuvieras hermanas, ¿cómo te sentirías solita? Solita. No tengo una hermana. ¿Verdad? Y así los animales se sentirían si no tienen amigos. Si no tienen amigos, se van a sentir tristes. ¿Cuándo? Si los animalitos. Sí, si no tienen compañía. Y si no los acompaña, se ponen tristes. Si yo me encuentro... Cuando tienen en la selva donde hay muchos animales que los acompañan. Valeria, si yo me encuentro una ardilla... ¿Cómo yo era el león? ¿Cómo yo era el león? Lo voy a llevar a mi casa a adoptar la ardilla. La ardilla yo no puedo criar como una mascotita, chico. ¿A él le gusta? La ardilla necesita de los árboles. La ardilla come bellotas. La ardilla come bellotas, Liz. La ardilla come bellotas con sus ciencias. La ardilla no puede ser un poco. ¿Verdad? Sí, pero la ardilla no tiene que acurcarse en un árbol y así hace sus casitas con madera de los árboles. Sí, ellos necesitan estar libres porque a ellos les gusta saltar de un árbol a otro árbol. Ellos no pueden estar... Les gusta saltar mucho. Yo creo un poco de los topos. Les gusta mucho, chicos. Les gusta estar saltando de un árbol a otro. Por eso yo no puedo crear como un mascotista. El que necesita de estar en la selva, en los árboles libres, ¿verdad? Sí, a los leones, a los elefantes, en el circo, lo carturan para que trabajen a las personas. Sí, pero ahora está prohibido. Ya no pueden tener leones. ¿Por qué? ¿Porque los leones podrán estar cerca de las personas? No, ¿verdad? No. Porque ellos, su instinto es atacar, hacer daño, ¿verdad? Por eso es que no pueden estar cerca de las personas, ¿verdad, chicos? Porque su instinto de ellos no es que sean malos, sino que su propio instinto, porque les gusta estar solos en la selva, ellos tienden a atacar. Si van a ver ahí, por ejemplo, a un niño, hay un tigre en un circo y está suelto y ve a un niño, ¿el qué va a hacer el león? Por su instinto va a atacarlo, ¿verdad? Va a decir... ¿Qué es un instinto, Mies? ¿Qué es un instinto? Es algo que ellos ya tienen consigo adentro, chicos. Por ejemplo, yo tengo... Por ejemplo, yo te digo, Kaeli. Yo tengo, por ejemplo... A ver... Todos tenemos... A ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, en nosotros, siempre, nuestro instinto... A ver, de repente, un instinto de comer. ¿Qué no podemos nosotros comer? A ver, a ver, ¿podemos comer nosotros la carne cruda? ¿Nuestro instinto? No. ¿Atacar a una gallina para comerlo? ¿Así? No. ¿Cuál será nuestro instinto de nosotros? Para comer... Comer comida ya cocinada. Comer comida ya cocinada, preparada, frutas, ¿verdad? No atacar a la gallina y me lo comer, ¿verdad? No. No. En cambio, el león... El león me trata de las gallinas y come carne cruda. Come carne cruda. Su instinto es atacar a la gallina y comérselo, ¿verdad? De frente. Se lo come así, de frente, ¿verdad, chicos? Por eso es que de repente ve un niño y su instinto de él es atacar y pensar que el niño es una presa y va y se lo come al niño, ¿verdad? Por eso es muy peligroso, por eso son animales salvajes, que no pueden estar cerca de muchas personas, ¿verdad, chicos? Ellos necesitan de espacios muy, muy grandes para... ¡Ay, tiene zapioles de carne, Miss! Entonces el león quiere comerlo. Va a querer comernos, pues, porque a él le gusta la carne. Muy bien, chicos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a armar nuestra maqueta, chicos, ¿sí? Vamos a armar. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar igual nuestra cartulina, ¿sí? Vamos a sacar igual nuestros animalitos y vamos a armar nuestra maquetita de los animales salvajes, chicos. Ya vamos a atacar. Por ejemplo, nosotros cuando hemos visto el video de Tarzán, ¿qué hizo el tigre? Tenía hambre. ¿Y cuál fue su instinto? Porque tenía hambre. ¿Qué hizo el tigre? Su instinto decía, tengo hambre. ¿Y por instinto qué hizo el tigre? Atacó a los gorilas porque quería comer un gorila, ¿verdad? Atacó al gorila. El tigre atacó a Tarzán porque su piel es la de carne. Porque tenía hambre. Porque tenía hambre y quería comer. Entonces, por su instinto, él dijo, ah, no tengo hambre. Y vio a un grupo de gorilas y comenzó a atacarlos porque él quería comer. Los animales salvajes se atacan entre ellos. Se atacan entre todos los animales salvajes. Sí. Ellos tienen una cadena alimenticia. Cuando tienen hambre. Cuando tienen hambre pueden comer. Por ejemplo, el león es un animal carnívoro que le gusta la carne, comer, atacar a otros. Como que el león ya es grande y viene un gobala y que es pequeñito. Y entonces lo puede ya comer porque el gobala era más fácil que es pequeñito. Y es más fácil de atrapar, ¿verdad? Entonces el león va a tener que comérselo, ¿verdad, chicos? Igual el jabón. Porque tenía hambre. Igual el hipopótamo. El hipopótamo le gusta vivir en el agua. ¿Y qué va a comer? El hipopótamo le gusta comer sandía. Ah. Solo jugando un cieguito aprendí que al hipopótamo le gusta comer sandía. Vamos a ver la otra. Y el jueguito se necesitaba de un zoológico. Vamos a ver la otra semana qué animales le gusta comer carne. Qué animales le gusta comer hierbas. Qué animales comen carne y hierbas. Carnívoros, herbívoros y homívoros. ¿Ya, chicos? Vamos a verlo eso la otra semana. Pero primero tenemos que conocer a los animales, ¿verdad? Primero tenemos que conocer a los animales para luego trabajar qué animales comerán carne. Vamos a averiguar. Vamos a investigar qué animales comen carne, comen hierba y qué animales comen, les gusta comer carne y hierba junto a la vez. ¿Ya, chicos? Vamos a verlo. Muy bien. Vamos a armarnos. Te tengo una pregunta, mis. Dime. ¿Tortuga es salvaje o doméstica? No. ¿Por qué cae una tortuga? Doméstica es doméstica. Porque si fuera salvaje, ¿no? Si sería salvaje, tenía dientes y comería carne. Pero él no come carne, solo come. No, a ver. No todos los animales salvajes comen carne. Hay tortugas de tierra y hay tortugas de agua. Claro. No todos los animales salvajes comen carne. Por ejemplo, la jirafa. Es un animal salvaje porque no puede vivir cerca. No, 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 no. Mira, carne, no come carne. A él le gustan las hierbas, las olas. El cocodrilo sí come carne. El cocodrilo sí come carne. Sí, es un animal salvaje. ¿Ya? Por eso, la tortuga. Hay varios tipos de tortugas, chicos. Pero la tortuga le gusta vivir tanto. ¿Tortuga de roca? Sí. ¿O tortuga de roca? Sí, pero esto, pero las tortugas comen lechuga, ¿ves? Las tortugas comen hierba. ¿Tortuga? Comen hierba. Las tortugas comen vegetales. Pero también lechuga. ¡Comen vegetales! Ah, la lechuga lleva... Las tortugas comen vegetales. Comen vegetales. Y hemos dicho que los animales salvajes son aquellos que no pueden convivir con personas. Porque su instinto es atacar, ¿verdad? Es defenderse. ¿Verdad, chicos? Es atacar, es protegerse, defenderse. Por eso ven a las personas o a otros animales, ven como si nosotros lo vamos a hacer daño. Por eso es que nos atacan, ¿verdad? No pueden vivir con nosotros. Ya, chicos, vamos a cortar. A ver, vamos a cortar los animales. ¿Qué animalitos han conseguido ustedes? A ver, ahí tienen. Vamos a hacer nuestra maqueta. Yo ya estoy revisando las maquetitas de ustedes. La tortuga es doméstica, mí. Mira, muy bien, Ricardo. Ricardo ahí tiene sus cebras. A ver, Ricardo, menciona qué animalitos tienes ahí. A ver, que son salvajes. Un salvaje. Un alespante. Bien. Una chilapa. Un león. ¿Y si este es salvaje, sí o no? Espérame, Valeria, un rostito. Un otaku. Muy bien. Una estrella. Muy bien. ¿Y si este es salvaje? Un pavo no es. Un avestruz. ¿Te parece? Este es salvaje, ¿verdad? Este es salvaje. A ver, Valeria, enséñame que no lo veo. Ah, ese es un rinoceronte. Un rinoceronte es muy, pero muy grande y muy gordo, chicos. Y tiene un cuerno en la trompa, ¿verdad? Encima de la nariz tiene un supercuerno. Ese animalito. Tiene un cuerno. A ver, tiene un supercuerno. ¿Será salvaje o no será salvaje? Es salvaje. Sí, será salvaje. Y es salvaje. Él no puede vivir cerca de nosotros las personas, chicos. Es un animal salvaje. A ver, ¿quién más tiene? A mí me gusta vivir mucho en los árboles, ¿verdad? No le gusta vivir encerrado. No le gusta estar encerradito porque se pone triste, ¿verdad? Entonces necesita vivir en la selva, ¿ya, chicos? A él le gusta hacer solitos en la noche. A él le gusta volar en la noche, alimentarse en la noche y en el día solamente duerme, ¿verdad? Es muy dormilón. Hay animales que solo duermen en el día y están despiertos en la noche. Están despiertos toda la noche para poder alimentarse, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Y tiene amiguitos en la noche. ¿Te gusta volar en la noche? Sí, el cabello lleva a las personas por el desierto. El cabello, por ejemplo, en el país de Egipto, ¿te recuerdan cuando vimos Egipto? Lo utilizan como transporte, ¿verdad? Lo utilizan como transporte, para dirigirse a lugares, el cabello monte. Muy bien, para trasladarse en distintos lugares, ¿verdad, chicos? Lo utilizan como transporte, ¿verdad? Los camellos, ¿verdad? Los dromedarios. Un poco más fácil. Sabes que yo quiero que salga volando. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver. Muy bien, Kaeli. ¿Qué otro cabello tiene Benjamín? ¿Dónde está Luciana y Benjamín? Estamos en casa. Los veo. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién más está trabajando? Chicos, ¿tienen con mi rosa el día de hoy? Sí, claro, es el arte. Y también me gustan estas dos áreas, que es el arte y ella es el arte. Es más divertido que la clase. ¿Tienen con mi rosa el día de hoy? No me ha avisado a mí. ¿Tampoco tienen? ¿No? No, mi rosa, ya dos semanas que no tienen ya. A ver, voy a escribirlo ya. Muy bien, vamos cortando a nuestros animalitos. Cortamos nuestros animalitos y hacemos nuestra maqueta. Ayer estaba mirando sus maquetitas. Están muy bonitas los que me han enviado. Sus maquetitas. Están muy bonitas, chicos, ¿verdad? Vayan cortando. La maqueta lo vamos a guardar. ¿Ya, chicos? No, vamos a guardar las maquetitas. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener que exponerlo. ¿Ya, chicos? Al final nosotros vamos a exponer. Estas son maquetas pequeñas que estamos haciendo. No son maquetas grandes, son maquetas pequeñas, ¿verdad? De cartulín. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos pegando, vamos cortando. ¡La cebra! La cebra se parece al caballo. Y se le cayó el palito a mi mamita. La cebra es salvaje, mi. No es cebro. Es salvaje. Se parece al caballo, ¿verdad? Se parece al caballo. Se parece al pan, mi. Porque es baja y el ponte. La cebra es garanga con gallitas negras. No le gusta estar al lado de personas. ¿Por qué? Porque no le gusta que se suban en su encima, ¿verdad? Es un animal salvaje. No le gusta estar al lado de las personas. Y le gusta correr mucho. Le gusta estar libre por la selva, ¿verdad? Y le gusta correr demasiado rápido. Corre la cebra. Por eso es que no puede estar cerca de personas. Porque... Imagínate que no se vea del campo. Siempre galopando, galopando, galopando. Muy bien, Valeria. Ahí está. Excelente. Valeria, ¿qué animalita se pegó mi amiga Valeria? Muy bien, Valeria. Ya luego lo vamos a mostrar. La maqueta, la maqueta, la maqueta. Sí, sí, baila. Muy bien, excelente. Ahí está. El camello, el león, la serpiente. La serpiente. Chico, la serpiente. El canguro, el rinocerante, la tortuga, el león, el tigre. Chicos, el tigre. ¿No es que conocía, mam? Es que conocía. Ah, el lobo. ¿Cuál, cuál, Valeria? Enséñanos para verlo. Ah, se caen las maquetas. Detrás de acá todos hay un lobo. ¿Un lobo? Ay, no lo veo. Ah, será un zorro. De repente es un zorro. Ah, una hiena. Es una hiena, ¿no? Es una hiena. La hiena es un animal carnívoro. Le gusta comer mucha carne, chicos. Robar las presas a otros animales. Les encanta robar a esos animalitos. Les quitan las presas a otros animales que están comiendo. ¿Verdad? Son las hienas. Las hienas también les gusta comer mucha carne, ¿verdad? Les gusta comer la carne. Por eso es un animal... Las hienas son muy malas. Las hienas son muy malas. No tienen corazón. No tienen corazón. ¿Por qué no tienen corazón? ¿Por qué son malas? Ya lo saben. Si no tuvieran corazón, ¿cómo podrían? Si no tuvieran corazón, estuvieran muertos. No. Fue una expresión que hizo, nada más. Fue una expresión que hizo. No tiene corazón. Es decir, es como si fueran malas. ¿Verdad? Solamente es una expresión que cae... Es mala. Es como si ellas permiten ni tuvieran sentimientos. Es mala. Los animalitos también tienen sentimientos. ¿Quién tiene sentimientos? Digo que no tiene sentimientos. Es la... Es el animal. No tiene sentimientos. No tiene sentimientos. Solo roban la comida, se la llevan. Roban la comida a los otros animalitos. O sea, los animales ganan por otra presita y ellos van corriendo y se llevan su comida. Se llevan su comida. Las hienas roban la comida. Cuando llenan los animales, tienen que ya no están comiendo. Por eso, que nadie se... Y las hienas también se las llevan de nuevo. También se lo llevan. Las hienas son... Les gusta comer cosas que... ¿Verdad? Les gusta... No les gusta atacar. No les gusta buscar su comida. Ellos van y roban la comida de otro animalito que está comiendo. Porque son holgazanes. No les importa nada del trabajo. Solos holgazanean y roban la comida. Y son araganas. Andan holgazaneando por ahí. Y ellos ven... Huelen. Con su olfato. Dicen... Uy, alguien atrapó un animalito. Alguien está comiendo. Entonces, ellas van en grupo y atacan, ¿verdad? Y roban los alimentos de otro animalito que estaba... O sea, se van corriendo rapidito y se agarran las presas. Y los animales... Tengo una pregunta. Me cae, Eli. ¿Se les queman el cupo? ¿Se atacan entre ellas también? ¿Se atacan entre ellas? ¿Las llenas? Sí, se atacan entre ellas o se forman un equipo para atacar a otros animales. Ellos andan en bandadas, chicos. Les gusta estar en grupo para que puedan. Trabajan en grupo. ¿Para que puedan? ¿Para que puedan? Trabajan en equipo. Entonces, se vienen a la mitad para buscar animales que tienen carne y robársela. Sí, trabajan en equipo, ¿verdad? El equipo se divide. Otro se va para buscar animales que tienen carne y otros se van para buscar animales animales. Sí, las llenas son animales. O sea, se repartan a la mitad y se van a buscar. ¿Los cocodrilos? ¿Tiene habido un cocodrilo? A ver. ¿Los cocodrilos? ¿Los cocodrilos? ¿Los cocodrilos? No. ¿Los cocodrilos también son animales salvajes? ¿Verdad? Porque si yo me acerco a un cocodrilo, ¿qué me va a hacer el cocodrilo si yo me acerco? ¿Veo un cocodrilo? ¡Los cocodrilos a la cebra! ¡Los cocodrilos a la cebra! A su mano se pora. El palito va a ir para la boca. ¿En su chochop? Lo voy a poner acá. A su mano se pora. El cocodrilo se pora la cebra. ¡Benjamín! ¡El cocodrilo! ¿Tú conoces el cocodrilo, Benjamín? ¿Sí? Voy a poner la carne. ¿Sí? ¿Y el cocodrilo qué le gusta comer, Benjamín? ¿Sabes? Le gusta comer carne. Carne, ¿verdad? Si yo me acerco, por si yo veo un cocodrilo por ahí y me acerco el cocodrilo, ¿qué me va a hacer a mí el cocodrilo? ¿Me va a hacer cariño? ¿Va a jugar conmigo el cocodrilo? No, ¿verdad? Sí. El cocodrilo me va a atacar. Me va a atacar. Me va a querer comer, chicos. Porque el cocodrilo es un animal salvaje que no le gusta, ¿verdad? Él piensa que nosotros somos sus alimentos, nosotros somos su comida, somos su presa. Por eso su instinto es atacar, ¿verdad? Atacarnos a querer comernos. Es un animal salvaje. Muy bien, a ver, muy bien. ¿Quién más está terminando? Muy bien, Angie está cortando. Vamos terminando de cortar, chicos. Vamos a armar nuestra maqueta para... Chicos, no se olviden que las maquetas tienen que guardarlo. Estamos ya elaborando con estas tres maquetas, ¿ya? Ya estamos elaborando con estas tres maquetas, ¿ya? ¿Ya, chicos? Nosotros vamos a guardar... ¿Es una riguona? Vamos a guardar nuestra maqueta, chicos. Sí, vamos a... El día de hoy estamos haciendo nuestra maqueta de los animales salvajes, ¿verdad? Estamos haciendo nuestra maqueta de los animales salvajes, ¿ya, chicos? Vamos a pegar a los animalitos. Pegamos a los animalitos, chicos. Pegamos a los animalitos. ¡Si, no me hace eso! ¡Si, no me hace eso! ¡Ya, yo ya lo pegué! Ya lo pegué, ¡ya, muy bien! ¡Se va la acera y también lo he visto! Ah, él también está trabajando, muy bien. Vamos a cuidar a los animalitos. No se olviden. ¡Ya, chicos! No se olviden. vamos a cuidar vamos a pegar y armar nuestra maqueta chicos, ¿sí? armamos nuestra maquetita un coljón muy bien, a ver ¿qué estás? Valeria terminó Angie también está colocando ahí los animalitos ¿Caeli terminaste? ¿sí? ¿Caeli terminó? muy bien chicos, el día de hoy hemos elaborado nuestra maqueta de los animales salvajes ¿verdad? ¿sí terminó Caeli? ahí está vamos a terminar chicos ya, vamos a elaborarlo, tenemos tiempo de hacerlo ahí está pegamos los animalitos y no se olviden de guardar su maqueta ¿ya chicos? guardamos la maqueta para nosotros poder exponer ¿ya? muy bien muy bien Gracias. Muy bien, chicos. Vamos trabajando. Gracias. Ya, no hay problema. Muy bien, Kaeli. Muy bien, Angie. Benjamín terminó. Muy bien, Ricardo también había terminado. Muy bien, Valeria. Nos encontramos dentro de 15 minutos para nuestra siguiente clase, chicos, ¿sí? No se olviden ingresar 15 minutos de recreo y nos encontramos en un ratito. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Vamos a recreo.